Hola amigos de Chismeando y Viajando, les saluda José un día más. Bueno, pues hoy tenemos temas sobre Shakira. Qué raro, pero tenemos que comentar bastante sobre los temas de las acusaciones infernales de retractores que todos vienen desde una cadena. Básicamente la cadena es Telecinco, que ya todo el mundo está informado. Pero a esto también tenemos que sumar que a nuestra estrella no la derriba ni tres Cataluñas ni cuatro España. Básicamente porque es conocida mundialmente un ícono y en otras palabras es una estrella o una influencer a seguir. Pues bueno, sobre los temas que tenemos aquí hoy para hablar. Básicamente es el empujón, el famoso ya empujón que Shakira supuestamente ha dado a una señora, a una mujer. Una mujer que todo el mundo comenta que es su hermana. Básicamente yo no lo veo como un empujón. Yo la veo que la coge del brazo. La señora lleva una blusa bastante, ¿cómo se dice? Fresca, bastante amplia. No es ni tan siquiera, digamos, ajustada al cuerpo. Donde automáticamente se ve que ella la toma del brazo. Sí, la toma del brazo y la gira. Pero bueno, con la confianza que ellas se tienen siendo hermana, ella estando allí. Yo creo que los fans principalmente no somos tontos como para dejarnos engañar. Automáticamente puedes ver, puedes darte cuenta que la señora está dentro del cordón de seguridad donde habitualmente salen las estrellas. Y la señora está dentro haciendo fotos tanto de frente como de un costado. Cuando Shakira llega hacia allí, la toma del brazo vuelva hacia la parte que les he dicho primero. La señora lleva una blusa bastante amplia y automáticamente se ve como la blusa pues hace como aire para tomar la aire desde el brazo. O sea, un empujón con tomar a alguien del brazo no es exactamente igual que tomar a alguien del brazo, girarlo y hacer así, obligarlo a callar y básicamente por poco y rompe la quijada. Estamos hablando de la tan reputada, famosa doctora Montserrat Bernabéu. Esta señora que no entiendo yo de qué forma estás en una especialización, la cual requiere de humanidad, la cual requiere de personalidad, aparte de su profesionalidad. No entiendo cómo está en un lugar como este con esas actitudes, actitudes agresivas, actitudes ruin y destructivas, porque tú delante de un niño no mencionas a su madre con malos gestos, con malas palabras y sobre todo palabras que una criatura, un pequeño no tiene mucho significado. O sea, esta señora que se supone que también tienen un problema con Shakira, porque Shakira aparentemente tiene que pagarles casa. Bueno, no sé si ya dentro de poco dirán que Shakira le tiene que pagar comida. No sé si dentro de poco tendrán que también si Shakira le tiene que pagar el transporte del aeropuerto hasta el hogar. Es que aquí estamos mirando y detallando siempre desde Telecinco todo lo que Shakira es, supuestamente, pero no decimos cosas buenas de Shakira desde hace más de un par de meses. Estamos intentando lograr descubrir, pero al 100 por ciento de dónde sale todo, porque a un 80, 90 por ciento se sabe que el señor con su nuevo nombre, un viejo despiadado. Y no digo más porque no sé si algunas situaciones de esta pueda afectarme al canal, pero ya con esto puedo decirles que un cerdo como esto no merece el nombre de oro, merece el nombre de algo más terrible y terrorífico. Ogro es poco, pero al final de momento y para sus nietos podemos dejarlos con ogro. Una situación que me da mucha curiosidad, una situación la cual pienso siempre y además deseo que el tiempo pase pronto. Solamente para ver qué opinarán los niños de esta situación. Me encantaría que ya se hagan mayor de edad. Me encantarían ver la actitud y sobre todo que ellos vayan a una hemeroteca donde puedan encontrar todos estos tratos vejatorios de esta señora físico y verbales. Y toda esta situación que está montada por ellos, por la familia Piqué, exactamente por el señor Ogro. Este señor que Shakira les envía un poquito que ya deberían de tomar sepultura, pues yo me uno a ella. ¿Sabes por qué? Personas con ese mal corazón. Yo creo que respirar el mismo aire que nosotros, los que no tenemos ese sentimiento así. Y respirar ese mismo aire ya es una ofensa. ¿Sabes? No podemos desear nada malo a nadie, pero es que este señor no lo ha hecho verbalmente deseando algo malo, pero sí lo ha hecho gestuculizando o gestuando con muchos gestos, como el de enviar un burofab a Shakira en el momento que se va a presentar a un programa muy famoso y muy visto por millones alrededor del mundo. Cuando fue a presentar su sesión 53, diciéndole pues que es más básicamente que desaloja la casa, una casa que todo el mundo sabe que siempre perteneció a Shakira y una casa que todo el mundo comentaba que Shakira básicamente hizo como negocio para poder tener a sus hijos. Yo no entiendo por qué pueden hacer ver como que Shakira cambió por dinero a sus hijos, que no sale solamente afectado el señor Rata Piqué, el padre de los hijos, sino que también salen afectadas a ella, porque están haciendo ver como que ella paga por ello. Entonces es una situación que a ambos le afecta y que yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Por supuestísimo, para quien le encanta el dinero, pues esto fue un buen negocio más que redondo. Pero para Shakira, que es una mujer que si le encantara el dinero y si era, todo el mundo sabemos mucho más para estar ahí siendo la top también en los millones de todos los famosos, pero no es una mujer que ya bastante se ocupa de la vida privada de ella, de sus hijos, de sus padres, de su familia. Es una mujer que además se dedica a tomar sentimientos para el mundo y localizándolos en algunos que otros sitios, como por ejemplo en su fundación Pies Descalzo, la cual ella personalmente va y da sus propios comentarios, da sus propias visualizaciones y lo da todo a cambio de que todo vaya bien. Entonces las personas que se dedican a criticar y a difamar solamente tienen que ponerse a pensar y a leer un poquito más la biografía de Shakira. Además, en estos dos últimos meses, Telecinco, Telecinco, que es una cadena que para los que no lo saben y para cualquier parte del mundo, es una cadena que no tiene ahora mismo posibilidades ninguna, porque desde hace dos años se dedicaron a vender una farsa a toda la audiencia, una farsa a una audiencia que ya conocía de esa farsa 20 años atrás y así poco a poco fueron cogiendo y fueron perdiéndolo todo. Hoy en día han hecho mucho movimiento en la cadena. Qué casualidad, pero la misma persona que criticaba, la misma persona que se dedicaba a indirectamente decir que habían unos dictadores en forma de programa, esa misma persona ahora se cogió el mismo horario de ese programa ya suspendido, Sálvame, para hacer exactamente lo mismo. Una señora que se dedica a violar las leyes, porque para las personas que no lo saben, ayer exactamente esta señora emitió un vídeo, una información, decía ella, exclusiva, fresquita, dando la imagen del señor Sanchos en la cárcel, con bastante, como se dice, mala visibilidad, dando la imagen del señor con el pelo cortado, una imagen que si usted ahora mismo entra y entra a mi tele y quiere mirar exactamente el programa de ayer, ya no está. Y es que esta señora no, no gana plazo y es justo porque ella unos días anteriores comentó, hizo un comentario, lo que todo el mundo dice que es un dardo hacia la cadena Antena 3, exactamente a su ex compañera Sonsoles Ónega, diciendo pues que bueno, que ella realmente tenía que dar paso a una publicidad, que gracias a Dios la daba con gusto la publicidad, porque con esa publicidad ellos tenían para pagar a los empleados y a todas las personas de ahí sin tener que, como quien dice, sin mendigar. Pero señora, le recuerdo que ustedes tienen una denuncia por Alba Carrillo, la cual estoy deseando que se resuelva para ver dónde tienen ustedes el truco de joder a los empleados, porque eso ya se sabe. Y no solamente se sabe por el programa de Ana Rosa, que el que era programa de Ana Rosa de las Mañanas, también se sabe por los programas de la tarde. ¿Sabes? Como aquel joven, no me acuerdo el nombre, reportero Ferrer, que también denunció a ellos porque les querían explotar. Básicamente son unos explotadores. O sea, la canción de Shakira, del jefe, también viene para esta cadena. Por eso esta cadena está tan afectada. Por eso esta cadena está intentando hablar y decir todo cuanto sea mal y pueda arribar a Shakira. Tenemos también a este fracasado, frustrado, Quique Calleja. Otro que también se atreve a hablar de Shakira cuando no tiene ni conocimiento. Un colado. Uno que se tuvo que revolcar con las campos para poder estar medio sentado por ahí. O sea, tenemos cosas como la que automáticamente te pones a mirar la televisión Telecinco y te das cuenta que un programa dice una cosa, otro programa dice otra cosa. Todo es referente a Shakira, pero no hay ninguna buena. Todo lo que ellos quieren que la gente sepa o lo que intentan retransmitir es que Shakira es la peor persona. Pero gracias a Dios voy a terminar este video diciendo algo muy bueno. Muy bueno. Shakira les está respondiendo a todos. Shakira es una mujer que no habla. Muchos por ahí dicen que Shakira tiene que desmentir, que Shakira tiene que... Perdón, señores. Shakira es una estrella muy, muy importante y sobre todo muy ocupada. Como para dedicarse a estar respondiendo y a desmentir a sus retractores. O sea, esta gente no deja de hablar mal. La señora Ana Rosa criticando a Isabel Pantoja porque no va a la boda de su hija. Una hija adoptada a la que se ha dedicado a arrastrarla por la misma cadena con su peor enemigo. Jorge Javier Vázquez. Este señor que no ha durado. Vamos en un cuento que se introdujo hace un mesecito por ahí y solamente llegó a 10 programas porque tan fracasado está que la audiencia se lo hizo saber y a los 10 programas a la calle. Telecinco es una cadena que no entiende. Es una cadena que los mandatarios de la cadena poco a poco no sé si necesitan dos años más para saber que están completamente en la mierda. Porque aquí no se quiere que los programas los cambien para allá los cambien para acá les cambien el nombre pinten el plato. Aquí se quiere que quiten la mierda la porquería y la porquería es toda esa gentusa como las campos que no tienen nada que dar más que exclusivas y vendiendo a la madre que ya ha de estar en putrefacción. O sea son unas asquerosas trincadoras. La hija Alejandra Rubio una señora que como ya comenté anteriormente en otro vídeo está sentada ahí cruzada de piernas solo y exclusivamente para decir dos palabras y ganando quién sabe cuánto. Entonces estamos como o sea mirando esta cadena estamos dándole de tragar a gentusa sin oficio ni beneficio que solamente se está lucrando pero vayan a hacer una pequeña encuesta en toda España. Hay miles de personas especializadas en periodismo miles de personas ya profesionales con buena profesión y con buenas bases que ahí están que siguen poniendo currículo porque esta gente lo que quieren es este estilo de gente porque esto en el salario se da cuenta cuando tú llegas con un título de algo ya el precio sabes de tu mensualidad hace clic y cambia pero a estas personas les interesa la basura que sientan en sofá cada día porque de ahí ellos se nutren porque esa misma basura saca la mierda a esparcerla cada vez que quieren con todas las situaciones pasadas pero mira yo también soy aparte de fan de Shakira soy de la marea azul y que quiero decir con esto que la marea azul hemos logrado bastante y vamos a seguir logrando porque señores de Telecinco la porquería que ustedes tienen ya no vale pero ni siquiera para que dé mal olor porque ya viene apestando feo desde hace mucho tiempo y esto es un consejo para Antena 3 Antena 3 deje de coger la basura que en otros sitios están tirando porque posiblemente los que se vayan a ver afectados por audiencia ya que ustedes no dan tantos comerciales pero si les interesa la audiencia si ustedes siguen llevándose a una Peppa Pig si ustedes siguen llevándose a otras personajes de la otra cadena Telecinco estáis perdidos estáis perdidos porque aquí estamos una plataforma la cual no vamos a descansar en denunciar todo lo que vemos que es falso como la misma cadena Telecinco bueno señores una vez más regístrate dame un like y déjame tu comentario nos vemos en un próximo vídeo